Oye, esto es un tema de Moncho, Chávez y los nenos de Ucera Pa' mi compadre el Moisés, su mujer la Cassandra y su niño el Geray Tú sabes quién son los caballos El Moisés y la Cassandra se dijeron un te quiero Con el fruto de la vida, es de su anhelo Su niño el Geray, un regalo del cielo Él viene de los Fernandes y te lo juro nunca me entero El Moisés y la Cassandra se dijeron un te quiero Con el fruto de la vida, es de su anhelo Su niño el Geray, un regalo del cielo Él viene de los Fernandes y te lo juro nunca me entero Y que no arrabes con tus lazos, que me beses con tus labios Siempre quiero estar contigo, junto a los dos Y que no arrabes con tus lazos, que me beses con tus labios Siempre quiero estar contigo, junto a los dos Ay, yo le canto a Moisés, también a la Cassandra, su niño el Geray Viene de los Fernandes y con ellos, ay no lo hay O le sugera Ay, yo le canto a Moisés, también a la Cassandra, su niño el Geray Viene de los Fernandes y con ellos, ay no lo hay O le sugera Ley, 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 ley Oye, ¿tú es Monche Chávez, ok? Ahora me toca a mí. Vamos a cantarle a mi compadre el Morse, para que ellos sepan que es la que hay, que es para el Mose, para la casa, entra y el Gerai. Que mira cómo suena compa y fly, con una ropa con reggaeton a este guy, que cuando canta y echa vea las cosas. Yo digo EO, 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 yo digo EO, EO, EO como se nos baila, 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 baila. Yo digo EO, EO, yo digo EO, EO como se nos baila, baila, como se menea EO. Bádamo bien, es para que lo bailes, Con este ritmo que le traigo yo, con este ritmo quiero emborracharte Para no oír, es para que no baile Con este ritmo que le traigo yo, con este ritmo quiero emborracharte Quien tenga envidia que rabie que le den, envidia que rabie que le den, envidia que rabie Quien tenga envidia que rabie que le den, envidia que rabie que le den, envidia que rabie Oye, esto es un tema de Moncho Chávez y los nenos de Usera